¡A sus puestos! ¡Que comience la pelea! ¡Anda, ataca! ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡Aaah! ¡Maldito! ¡Es hora de acabar con esta pelea! ¡Cambiaré el destino! ¡Será difícil! ¡Ahora verás! ¡Aaah! 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 ¡Maldito! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Anda! ¡No! ¡Lo en la batalla! ¡Nada! ¡Maldito! ¡¿Así que tu vienes? ¡No! ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡ już te venimos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!